si usted quiere fortalecer su marca personal en las redes sociales siga estos consejos de la escuela superior de diseño es design seleccione bien la red o redes sociales en las que usted quiere concentrarse elimine todos los demás perfiles suyos que no esté usando y enfóquese en crear contenidos de calidad concéntrese en la imagen personal que usted quiere proyectar demuestre cuál es su área de especialización sus publicaciones deben convencer a los seguidores de lo que usted sabe evalúe permanentemente la reacción de sus seguidores pero se requieren varios contenidos o publicaciones para medir lo mejor los contenidos únicos y atractivos ayudarán a que lo identifiquen como referente fortalecer su presencia en las redes sociales le llevará mucho tiempo y crear los contenidos exigirá de dedicación y de mucho esfuerzo por fortuna en internet encuentra muchas herramientas que le facilitan la realización y la programación de sus publicaciones hoy por hoy no es necesario publicar contenidos en exceso eso hace que los seguidores los ignoren por algo que llaman infoxicación así que evalúe cuáles son los mejores días para que haya impacto en sus publicaciones útil y rápido para tomar mejores decisiones